muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como podéis ver veréis con una sonrisa en la boca ya que como podéis ver aquí arriba tenemos super mario world tengo la super nintendo mini encendida y vamos a jugar a este juego en mi canal para mí este es un juego muy especial por los recuerdos que me trae por las vivencias que tuve con este juego pero antes de seguir hablando de esto vamos a hacer magia porque este fondo así para este juego no me parece apropiado así que creo que ahora mucho mejor como os decía chicos hace un montón de tiempo que no juego a este videojuego en su día me lo pasé por decirlo así pero te debería decir que nos lo pasamos porque fue un juego que jugué en casa de una amiga que tenía en aquella época sus padres trabajaban los dos y todas las tardes nos íbamos a su casa y nos juntábamos allí tres cuatro amigos y nos poníamos a jugar a este juego mientras las chicas se iban a su cuarto a hacer lo que se quisieran jugar algún ratito pero la verdad que muy poco y miro para mí porque tengo ahí la pantalla y estoy viendo ahí el super mario y como os digo este juego no lo pasamos de puta madre compartiendo a los colegas sólo teníamos un mando vale y lo que hacíamos era una vida cada uno cada uno jugaba una vida cada uno empezaba y cuando le mataban pasaba al mando y si se pasaba la pantalla entera seguía jugando hasta que le matasen con lo cual pues hay cachos que yo me pasaba hay cachos que otros se pasaba cuando me mandaban se lo pasaba a otro digamos que el juego al cien por cien completo completarlo yo solo creo recordar que no lo hice igual luego cuando yo tuve la super nintendo sí pero yo creo recordar que no lo dicen aún así es uno de mis juegos favoritos de mario en 2d porque después de jugar al mario bros 1 y al mario bros 2 que no me gustan mucho y al mario bros 3 cuando llegó a super mario wall era otra cosa en otro gráfico será otra música como podéis escuchar otros mario hacia otras cosas tenía acá no sé para mí fue un boom en su día fue la hostia y creo que es buen momento para recordarlo en el canal buen momento para subir unas partiditas y ver que esos que os parece el juego si la serie tiene apoyo no tiene apoyo y si os gustaría que la suba vamos a hacer las partiditas a también os quería preguntar cuánto tiempo queréis que duren más menos los capítulos que es un capítulo por pantalla un capítulo cada dos que sean de 10 minutos de un cuarto de hora a mí yo cuando me pongo a jugar suelo jugar sesiones de media hora con lo cual me da igual hacer un capítulo 2 o lo que sea queréis que los corte o queréis verme fallar y repetir lo que falla y repita que puede ser mucho el aviso de que soy un banco y más en un juego a la super nintendo que hace el mogollón 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 que no juego pero como os digo me hace una ilusión de la hostia pero de la hostia vamos a darle aquí venga a ver qué pasa vale de lo que más me acuerdo lo que más he jugado es el mundo uno vale y sobre todo esta zona de aquí por decirlo así y recuerdo que yendo para este lado pues arriba teníamos creo que era un interruptor de esos con este se saltaba vale perfecto vamos a ver lo que nos encontramos no me acuerdo ya ni para qué servirán las monedas esas ni para nada así que si me lo queréis dejar en los comentarios lo que vaya sabiendo del juego perfecto porque como digo hace un montón pero un montón de años que no lo juego y el otro día estoy hablando con uno de mis seguidores por decir desconocido el aquí de youtube que no le considero seguidor le considero el conocido que es encima que me regla los ordenadores que me montó el pc y todo me dice que este juego a él se lo pasan todos los años ostias me quedé sorprendido la verdad yo hacía mogollón mogollón del tiempo que no le jugaba tenemos otro ítem guardadito aquí no hay nada pero aquí creo que sí venga para adentro vamos a coger las moneditas aquí en alguno de estos había escondidos movidas siempre terminando un poquito porque siempre hay algún ítem escondido alguna vida venga tenemos el 6 fuera dragón citó el culo agachate no jodas estaba patinando todavía con el culo pues empiezo de cojones esto lo lanzamos para arriba nos agachamos la música me encanta pero es que me encanta es escuchar esta música y ir a mi niñez tened en cuenta que el juego este salió en el 90 hacemos la basamos hablando de 28 años ya pues tengo yo 38 calcula como 38 39 vamos algo 40 en breves podéis calcular con que la jugaste el juego yo sin un crío y esto se me daba fatal lo de conseguir él lo de conseguir la cacharra siempre intentarlo conseguir arriba se me daba fatal 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 y algunos direcciones si tú eres súper fan de mario de pensé que controlas un montón en general pero disfruto muchísimo me encanta me encanta jugar me lo pasó muy bien y con mario me disfruto un montón vale esto es lo que se llena de monedas no no recuerdo mal así que vale esto es lo que se va a hacer pulsamos el interruptor y con esto me imagino que todos lo sabréis ya se llena por el mundo de sus cuadraditos con puntitos llenan de ítems amarillos que pueden dar pues otras cosas una ayuda por decirlo así continúen 6 no me acuerdo de los caminos no me acuerdo de los atajos no he mirado ninguna guía ningún nada para saber los caminos y hacerme aquí hoy no sirve por aquí se mete de carga de eso que no me lo tiene que haber cargado el mío por lo menos conseguimos hay un champi y así vamos amigo cogemos ven aquí ven aquí no te me escapes No, 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 no. Ven aquí. Venga, cogido. Vámonos, salgamos. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Vamos a ir mirando poquito a poquito. Otra vida, bien. Las vidas nos van a venir muy bien. Bien, porque ahora las pantallas son facilitas, pero luego esto se va complicando. Y aquí tenemos enredadera. Hasta luego, Yoshi. Vamos a por Yoshi. Venga aquí, amigo. Fuera el topo. Venga. Vale, pues me ha parecido que cogiendo... Venga, tuve ya. Que cogiendo los ítems de Yoshi como que me han dado una vida. Vale, vamos a ver si esto lo hacemos bien, ¿eh? No, ya empezamos de puto culo. Venga, otro. Ah, ese no me ha dado tiempo. A ver si no me ha dado tiempo. Venga, ese sí. Y este también. Vale. Me quedaba uno ahí. Pues antes no me ha aparecido, se me había ido. Y así no le puedo dar. Sé que en alguna pantalla de estas, si vas con la capa... Joder. Venga, déjame vivir. Bien. Por lo menos 40 estrellitas. Por lo menos. Ni tan mal. Ay, Dios mío. Venga, vamos a la siguiente pantallita. Es por aquí. Ahora con esto... Si nos caemos, por lo menos caemos ahí. No nos matan. Esto me volaba un montón. Las pasarelas estas. ¡Opa! Vámonos. Vale, por ahí no hay nada. Otra vida. Bien, bien. Todo lo que sean vidas. Me viene genial. No. Lo siguiente. Porque ya os digo que me van a caer vidas en este juego. Todas y más. Tendré que hacer continues. Y todo. No sé a vosotros. A mí sinceramente siempre me ha parecido más difícil estos Marios que los nuevos. Cuando hablo de los nuevos me refiero a los New Mario Bros. A los de Wii, Wii U y eso. Vale, por ahí no hay nada. Nos vamos. Ya tenemos dos monedas de Yoshi. Con esta hacemos tres. Venga, afuera. Por ahí no hay nada. Venga, vámonos. Cogemos la flor. Y lanzamos eso por si acaso hay alguno por ahí arriba. Estoy jugando prácticamente con la sensación de que juego de nuevo. Venga, tenemos ya las cuatro. Nos faltaría una, creo, ¿no? Venga, otra vida. Y el tiempo ya empieza a primar, ¿eh? Lo tenemos que... Lo tenemos que... Vale. Hemos cogido las cinco y nos han dado otra vida. Perfecto. Y ya estamos en el final. Lo conseguiré. Vamos ahí. Bueno, 22. Ni tan mal. Yo me doy por contento. En esta creo recordar que había un camino secreto. No, no lo tengo claro, ¿eh? Estos los putos peces odiosos estos que van por aquí. Vale. ¿Por aquí puedo? Sí. Por aquí sí puedo. Para adentro. Vamos, más, 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 más moneditas, más moneditas. Vámonos. No, joder, ya he jodido la... Venga. A ver, tengo que coger esa P. Venga, Ristan. No me lo puedo creer. Y nos vamos... Joder, y pierdo a Yoshi, sí, de verdad. Pierdo a Yoshi, mago pequeño. Voy a perder la flor también. Y me voy a matar, verás. Estos niveles los llevo fatal, pero fatal. Vámonos. Cuidado con el pececito. Por ahí había algo. Me arriesgo. Vamos a arriesgarnos. No, no hay nada. Vámonos. Vámonos, vámonos. Intentaremos llegar hasta arriba. Ni conseguido. Ni conseguido. Tú, 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 tú. Yo creo recordar que en la priscina esa había algo. No estoy seguro, ¿eh? Esto era guapo lo de las rejillas estas ahí. Vamos a coger las moneditas, que siempre vienen bien. Esto se cambian de lado por aquí. No voy a poder entrar a por ellas, a no ser que le dé a la pena. Y ahora la he perdido, así que cojonudo. Vámonos. Vamos a intentar coger estas moneditas. Vale, me da que si llego aquí con la P, pongo esos bloques y salto encima y arriba va a haber algo. Va a haber algo, va a haber algo. No. ¡Puepa! Aquí nos agachamos. Florecilla de reserva bien. ¡Tum, tum! ¡Cóla la puta música, tío! Florecilla de reserva bien. Joder, ¿en serio? Si ya te atendía ahí, venga, afuera. Casi, casi, ¿eh? Casi, casi me he hecho de la puta vida. ¡Tortugo, cabrón! ¡Eggycoopa! 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 ¡Nos hemos cargado a Iggycoopa! continuo en esta sí que hay dos caminos una paella de castillo para arriba vamos y otra paella donde el fantasmita pues nada chicos vamos a dejar por aquí este gameplay espero que os guste este inicio del juego si es así y habéis visto el vídeo entero habéis llegado hasta aquí me salís escuchando así que dejad vuestro like y si el vídeo tiene unos cuantos likes y lo que tienes cuantas visitas pues seguiré subiendo la serie con más ritmo o con menos ritmo todo depende de eso un saludo y hasta otra e 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